Vamos a hablar ahora de lo que entendemos nosotros que vamos a estar viendo en esta final de la NBA destacando que Golden State llega a su quinta final en forma consecutiva y es la primera vez en la historia que eso sucede desde que en el 1956 lo hizo el equipo de Boston. Entonces, estamos al frente de la mejor dinastía de la historia. Entiendo que si Boston no se enfrentaba a 29 equipos, ni tenía tantos grandes jugadores en la liga en ese momento como si lo tienen ahora, la realidad es que Kevin Durant ha permitido que se pueda extender el dominio que ha tenido los guerreros de Golden State, pero cinco temporadas en forma consecutiva, sobre todo para un dirigente novato llegando a la final, es para tomar en cuenta como una de las mejores dinastías de la historia. ¿Dominó Toronto para llegar a la final? Yo creo que no. Muchas vicisitudes, incluso los Raptors de Toronto, y oigan este dato, es el primer equipo desde el 2001, esos Philadelphia 76ers de Allen Iverson, es el primer equipo que tiene que ganar todas las series de la post-temporada luego de estar debajo. Inician la serie por debajo y tienen que pasarle a su rival y siguiendo, llegando a la siguiente ronda. Eso no lo había hecho ningún equipo hasta que lo hizo Philadelphia en el 2001 y ahora lo está haciendo los Raptors de Toronto. Toronto empezó perdiendo el primer partido contra Orlando. Luego perdió el primer partido en la segunda ronda contra el equipo de Philadelphia. Luego perdió los primeros dos partidos contra Milwaukee. Y ahora entonces van a iniciar en su casa, vamos a ver qué tan bien le va. ¿Ustedes recuerdan el último tripit de la liga? Chicago. No, los Lakers. Los Lakers. El principio del siglo. El principio del siglo. ¿Ustedes recuerdan qué equipos estuvieron cerca de hacer un tripit? Los Lakers. 2008, 2009, 2009, 2010. Termina Miami ganando 2010-2011, pero no le gana a los Lakers. Y Miami, 2010-2011, 2011-2012. Y en la temporada 2012-2013 es precisamente Kawhi Leonard con su MVP en la final que eclipsa ese posible tripit. Gordon Stey va a buscar un tripit. La última vez que eso sucedió, que se cortó de manera abrupta, fue Kawhi en ese equipo. No hay un jugador en Toronto que sea de lotería, como lo mencionábamos ayer. Y estaremos hablando de posiblemente ver a un equipo en base a ajustes en temporada muerta para ganar un título a un bajo costo. O sea, que estamos hablando quizás de que podemos estar viendo en Masai Ujiri uno de los ejecutivos más eficientes en la historia en caso de que se dé el título. Ahora, en la cancha, ¿qué podemos estar viendo? Podemos ver a un equipo de Golden State que ya de antemano sabemos que no va a estar Kevin Durant disponible en los primeros partidos. Eso hace que la serie sea más pareja. Incluso, según Las Vegas, la serie puede terminar a favor de Toronto en un séptimo encuentro o a favor de Golden State en un sexto. Esas son las más altas probabilidades. Se está esperando que sea una serie reñida. ¿Golden State ha tenido baches ofensivos luego de la salida de Kevin Durant? Yo entiendo que no. Han sido bastante eficientes. Y ha mejorado algo a la defensa. Eso va muy de la mano porque Andre Iguadra está consumiendo minutos en cancha que deja Kevin Durant. O sea, que la defensa se mantiene, pero la eficiencia, para notar, se le va a ser bastante positiva a los guerreros de Golden State. ¿Y dónde estuvo la fortaleza de Toronto evitando la transición de Milwaukee Bucks? Obviamente, uno contra uno o un contraataque donde Giannis Antetokounmpo tenía la bola. Hemos visto a Giannis hacer dos veces el pique, o sea, el bote del balón, de una cancha a otra y terminar con un donqueo. Pero eso lo minimizó drásticamente en Ignorance, pero la ofensiva de los Warriors de Golden State no es en contraataque. Es en set play. Entonces hay que ver cómo será la rotación de Toronto, al menos en este primer partido, para uno poder predecir a qué estaremos enfrentándonos defensivamente por parte de los Raptors. Ahora, la mejor defensa de la post-temporada es la de Toronto. Y la peor defensa que ha visto Toronto en esta post-temporada será la de Golden State. Por cada 100 posiciones, claro, estamos hablando. Entonces, si hay algunos jugadores que vendrán desde el cuadro titular por lesiones de los guerreros de Golden State, van a debilitar la banca. Por ende, la banca va a ser muy importante para el equipo de Toronto para mantener los juegos nivelados. ¿Por qué yo entiendo, y aquí mi pronóstico, ¿por qué yo entiendo que Golden State termina ganando la serie? Porque yo veo más fluida, creo que va a suceder de esa forma, más fluida la ofensiva de los guerreros de Golden State con relación a baches ofensivos que presenta Toronto partido tras partido. Toronto es un equipo que viene de estar anotando de forma copiosa a terminar de manera abrupta posesiones continuas en los play-offs. Ellos dependen mucho de las genialidades de Kawhi Leonard. Y el que más defendió a Kawhi Leonard en los dos partidos que jugó Toronto contra Golden State fue Kevin Durant y no estará disponible. Entonces, va a recaer la encomienda en Klay Thompson, que en 26 posesiones, Kawhi Leonard le tiró para un 60% de campo. O sea que yo no creo que Kawhi Leonard vaya a ser un jugador que se tenga que frenar para Golden State poder ganar. Es evitar que se involucren los demás jugadores. Draymond Green va a tener una tarea difícil porque independientemente de que retorne de Marcus Cousin, él va a tener muchos minutos en cancha defendiendo a Marc Gasol. Marc Gasol, como mencionábamos ayer, ha anotado más de tres que de dos en esta post-temporada. Y de las últimas 16 asistencias que ha dado Kawhi Leonard en los play-offs, 14 han sido disparos de tres. Y a eso sabemos que Draymond Green no ha estado a la altura. Pero Van Blit está sobregirado. Sí, pero Van Blit no coincide casi tiempo en cancha con Kawhi Leonard. Solamente el 43% de los minutos que jugó fue con Kawhi Leonard en cancha. Ellos le pueden sacar provechos al tema de los machos, pero yo entiendo que la forma en cómo Golden State corre y ataca con esos disparos de tres le da la oportunidad, a un equipo de Toronto de cometer pocos errores ofensivos para mantener el juego nivelado. La presencia de DeMarcus Cousin le va a bajar el ritmo de juego a Golden State o deberá bajarlo. DeMarcus Cousin va a ser un ente. Ellos, durante la post-temporada, ellos promedian 101.2 posesiones por juego, según la NBA. Toronto 97. No fueron un equipo rápido, no van a correr. Vuelvo y te digo, estaríamos hablando de juegos lentes. Pero hay cuatro posiciones de diferencia entre uno y otro. Con la entrada de Marcus Cousin en el escenario y sin Kevin Durant, entonces se estaría jugando más el juego de Toronto que el de Golden State. Para mí estaríamos viendo un juego más calmado por la realidad de ambas organizaciones, porque Toronto bajó su juego al tener a Marc Gasol. Pero cuando tú tienes a Gasol sentado, el que viene desde la banca es un jugador más atlético, como es el caso de Serge Ibaka, que incluso te llena carriles en contraataque. Golden State va a depender de esos hombres altos para tratar de contrarrestar la estatura de Pascal Siakán, Serge Ibaka y Marc Gasol. Eso provoca lentitud. O sea, Golden State no es que va a estar fuera de sus aguas, sino que va a tratar de irse en el nivel en el que se maneja Toronto Raptors. Ellos van a ceder posesiones de juego, pero al ser más eficiente ofensivamente, yo creo que puede incluso por momentos provocar que Toronto quiera atacar rápido para mantenerse en el partido. Mira, yo creo que dentro de tu análisis, estoy muy de acuerdo con el tema de los baches ofensivos que presenta el equipo de Toronto y de hecho fue evidente hasta el momento de ellos clinchar las series. Las series. Es un equipo que ha tenido que retornar. Ahora, un conjunto como Golden State le va a perdonar esos baches sin sacarle provecho, aunque del otro lado, también fuera de que hemos tenido un Stephen Curry al nivel de lo que mucha gente espera de él siempre en esta etapa de la temporada, en playoff, anotando más de 30 por jugo. Pero él en el mismo playoff ha mostrado sus baches. Claro. Y su inconsistencia. Y hemos tenido un Klay Thompson que durante gran parte de la temporada no ha sido consistente. Entonces, esa es como... La serie terminó en Golden State. La serie terminó, sí. No, el sexto... Exacto. La serie terminó en Houston. En Houston, sí. En Houston. Por ende, del quinto encuentro de Golden State, de la serie entre Houston... Bueno, que, perdón. Obvio lo que estaba mencionando. Portland. La serie terminó en Portland, barrida. Por ende, desde el segundo encuentro de esa serie hasta el tercer encuentro de la final entre Toronto y Portland, entre Toronto y Golden State, hay 20 días de diferencia. O sea, Golden State va a tener 20 días sin jugar en su casa. Eso habla del tiempo que ha durado descansando. Eso yo entiendo que conviene a los Raptors de Toronto, pero hasta cierto punto. Porque Toronto tiene jugadores en edad desgastados y tiene a Van Vliet que en el cuarto juego de la serie contra Milwaukee le nació su hijo. Y él tuvo que ver... O sea, para él ver el hijo, él tuvo que esperar que se terminara la serie, viajar para estar con su hijo en Illinois y ahora entonces unirse de nuevo al equipo para enfrentar ahora a los guerreros de Golden State en la final. Yo entiendo que este descanso le hace bien a Golden State. Incluso le permite ahora que de Marcus Cousin le jueguen y que posiblemente le juegue Kevin Durant. ¿Y Sergivaca cuántos días tiene ya recuperándose para poder entrar en acción? Porque ese es un jugador clave para ellos. Kawhi Leonard se vio cansado en el último juego. Ese es un jugador clave el caso de André Guadala. Yo lo que creo es que esta serie y lamentablemente voy a tener que mencionarlo porque es parte de la historia. Esta serie va a ser la serie final más difícil para los guerreros de Golden State aún con Kevin Durant. desde que ese equipo está llegando a la final. Esta versión de los Raptors de Toronto con relación al dominio de la liga que los cuatro de Cleveland Cavaliers que llegaron a la final. Incluyendo el que le ganó. Incluyendo el que le ganó. Cuidado señores. Sí, incluyendo el que le ganó en el 2016. En el papel y en el desempeño que viene. Te lo voy a poner más fácil. ¿Qué es más sorpresa? Te lo voy a poner más fácil. ¿Qué es más sorpresa? ¿Que ese Cleveland en el 2016 haya ganado o que gane Toronto ahora? Señores, ¿Toronto incluso hasta sale favorito? No, 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 no. Pero, ¿sale favorito dónde? ¿Toronto? ¿En qué? ¿En la serie? ¿Como dueño de la casa en la serie? No, tú eres loco. Toronto no es favorito en la serie, viejo. No puede ser favorito en la serie. Y cómodo en las apuestas. Bueno, te voy a decir más o menos cómo está la serie ahora mismo en términos de una posibilidad de un y el otro. Es amiga de Marquez. Mira, para ganar la serie. Para ganar la serie. Perdón, Orlando. Que ellos tienen... No, no, pero como eso es lo que continúa, dale, yo le hago la pregunta a uno de ahora. Para ganar la serie, Golden State es favorito, macho de 26. O sea, 26 es una línea sólida. Yo tengo aquí el 56% de las probabilidades de que Toronto termina ganando la serie. El 44% los guerreros de Golden State. En 10.000 simulaciones, el 56% de las veces terminó Toronto ganando. Yo te estoy hablando de una página de apuestas que tiene a Golden State. Toronto es hembra de 23 en la serie completa. Y Golden State macho de 26. Pero traduce eso, traduce eso. 26 es para usted ganar 100 pesos con Golden, jugando a Golden State en la serie. Usted tendría que meter 267. ¿Y con Toronto? Si usted mete 100 pesos a Toronto, usted se va a ganar 237. Ah, pues sale favorito en eso que tú estás mencionando. No, sale sólidamente favorito. Ahora, en el juego de hoy, en el primero, Toronto le está dando un punto y medio a Golden State. En el de hoy, en el primero, pero no está Durant. O sea, que si estuviera Durant... Es que no podemos analizar en base a Durant, porque ¿cuándo llega Durant? Está bien, pero lo que te quiero decir es que sin Durant, Toronto, que la casa es cuatro puntos, está dando uno y medio, ni siquiera la ventaja de la casa le está dando, está dando punto y medio. Te quiere decir que con Durant, Golden State estuviese dando puntos en el camino hoy a Toronto. Si estuviera saludable. Si estuviese con el equipo. Lo que digo es que Cleveland, en ninguna de sus versiones que llegó a la final, contra Golden State, fue mejor equipo que este Toronto Raptors. Porque acuérdate que la sorpresa de Cleveland en la final que le gana a Golden State no es por el plantel que tenía Cleveland necesariamente, es que Cleveland ha venido de un 1-3. Pero cuando comenzó la serie... Pero de un 1-3, enfrentando un equipo que consiguió 73 victorias y fue avasallante. Correcto, pero lo que estoy diciendo es que la sorpresa de la serie, más que Golden State era favorito, estamos de acuerdo, pero fue lo que hizo Cleveland en la serie, que estaba debajo de 1-3. O sea, que si Cleveland sale en una serie normal y gana esa serie, yo no creo que sea más sorpresa que lo que suceda con Toronto este año si Toronto gana la serie. No, no, lo que pasa también, Orlando, que en esa serie ocurrieron cosas de, por ejemplo, la ausencia de Green. Eso... La lesión de Bogut. En el inicio de la serie, las predicciones que pueden hacer Las Vegas, una marca de apuestas, eso no lo puede contemplar porque eso no lo sabe nadie. Eso no es predice. Y te diré algo, la historia tiene dos olvidados en las finales. La lesión en el 2010 de Kendrick Perkins con ese victory de los Celtics de Boston, ellos estuvieron saludables, pero se lesionó Perkins y no pudo estar en la final contra Gasol y ya algo diezmado Kevin Garnett y la lesión de Andrew Bogut. En ese 2016, Andrew Bogut era la pieza angular de la defensa de los guerreros de Golden State en ese momento, pero como no son jugadores ofensivos, pasaron por desapercibidos. El factor clave es saber cuándo se va a integrar Durant en la serie. Sin Durant, yo creo que es bien complicada la serie. Bien complicada la serie por lo bien que puede defender Toronto y así como Toronto tiene sus baches ofensivos, sin Durant, por momentos Golden State, yo siento que sucede algo parecido. Quizás en menos grado, pero sucede también. Principalmente porque cuando usted su ofensiva la inclina hacia el tiro a distancia, el tiro a distancia no cae siempre, te puede pasar un par de posesiones donde ese tiro no cae. Pero Toronto también depende de disparos de Siakam, de Lauri, de Danny Green, de Margasol y del mismo cabal Leonard detrás del arco o de medio. Ahora, cuando está Durant, entonces Golden State se convierte en prácticamente un imposible porque Durant puede hacer lo que él quiere en la cancha más todo ese arsenal que tiene Golden State ya no existe nada. Post-Durant no se ha perdido una serie. Ahora, para hacer la pausa. Tengo una pregunta antes de la pausa. Ok, la mejor ofensiva de los play-offs, Golden State. La mejor defensa de los play-offs, Toronto. La pregunta para hacer la pausa a Susi. No, que le iba a preguntar a Jorge si él conoce si existe una relación de amistad entre LeBron James y Demarcus Cousins. Que yo sepa. Que yo sepa. Porque él supuestamente, no sé si fue en broma o en serio. No, le escribió una carta diciendo que lo va a extrañar en la post-temporada. ¿Es una forma de dar cuerda o es una forma de amistad? Tiene que ser, tiene que ser. Tiene que ser de amistad porque Demarcus Cousins está en una situación emocional muy delicada por el tema de lesionarse luego de que se estaba recuperando. Sí, se pierde un año de su vida tratando de recuperarse y cuando retorna después de ceder económicamente y solamente ganar cinco millones de dólares vuelve y se lesiona. Me imagino que no es para relajar. No es como ustedes como molestos. Es genuino, es genuino. Además, señores, hay que ser claros, yo estoy de acuerdo con lo que tú decías antes. Yo no creo que le hagan nada de bien a Golden State en esta etapa agregar a un tipo como Demarcus Cousins. Un jugador de rol, si lo impone, ¿si lo impone qué? Se jode. Un jugador de rol, si lo impone que se se pide. Se jode. Gracias por ver el video.